La Secretaría de Movilidad y Transporte, CEMOT, invita a todas las personas que conducen vehículos particulares, bicicletas, motocicletas, unidades de transporte público, camiones de carga y otros medios de transporte a extremar precauciones durante esta temporada de lluvias. El manejo defensivo es esencial para disminuir y prevenir accidentes viales y garantizar la seguridad de todas y todos. Por ello, se solicita que tomen en cuenta y atiendan las siguientes recomendaciones. Las vialidades mojadas tienden a ser resbaladizas. Disminuir la velocidad y conducir con moderación te permitirá tener mayor control del vehículo. Mantener una distancia segura entre tu vehículo y el de los demás. Esto coadyuva a tener más tiempo de reacción en caso de frenado de emergencia. Utiliza las direccionales y luces bajas. Mejora la visibilidad con las demás personas conductoras y viadantes. Revisa periódicamente el estado del vehículo. Asegúrate que los limpiaparabrisas, frenos y neumáticos se encuentren en buen estado. Frenar de manera súbita puede causar que el vehículo derrape. Frenar suavemente te permitirá mantener el control de la unidad. Prestar atención a señales de tránsito y advertencias meteorológicas son cruciales para garantizar la seguridad. Evitar distracciones mientras conduces es importante. No usar el celular. Consumir bebidas alcohólicas es incompatible con manejar. Evita poner en riesgo tu vida y la de los demás. La seguridad vial es responsabilidad y compromiso de todas y todos. Al seguir estas recomendaciones, contribuimos, dijeron, a prevenir accidentes que pongan en riesgo a las personas en sus desplazamientos.